En este momento que es el principio de mi carrera, y bueno, la música ya saben que ha sido mi vida entera desde chiquita, ha sido mi pasión y por lo que me he preparado todo este tiempo para poder cumplir mi sueño gracias a la disquera de Universo, y gracias por confiar en mí, y bueno, para mí es un honor estar con ustedes, y bueno, muchas gracias. Me gustan todos los géneros de música, te voy a ser sincera, pero al que más me estoy inclinando es a pop and beat, que son ritmos con blues, estoy muy preparada gracias a todo lo que me han enseñado mi familia, mi madre, principalmente, y como siempre me van a estar al lado de mí, no pienso portarme mal, yo he escrito algunas canciones mías, y claro que voy a tener a alguien más trabajando conmigo, y sí, me encanta, me encanta tocar la guitarra, me encanta cantar mis canciones y escribir mis canciones, porque mi papá me apoya, claro. ¿Ya vas a estudiar? Sí, voy a seguir estudiando y mi carrera va a ser, yo creo que la que más me late ahorita es administración de empresas creativas, y sí, me late mucho esa carrera. Gracias. Gracias.